conectar inmediatamente que te parecen allí con arismendi están muy activos nuestros compañeros gracias nosotros continuamos con nuestro recorrido elecciones 2024 aquí me encuentro en la parroquia de fátima parte norte de san francisco de macorís acompañado del presidente del partido humanista dominicano emilio qué tal cómo se siente estamos completamente en vivo para medios telenor este proceso eleccionario como lo valoras que has visto buena tarde para mí es un proceso totalmente ejemplar he venido recorriendo distintos municipios y provincias aquí en san francisco de macorís como en españa en hermanas mirabal y en maría trinidad sánchez sánchez ramírez toda esta zona de civil ha sido totalmente una votación tranquila un ejemplo ciudadano los ciudadanos han ido a votar tranquila democráticamente no hasta este momento no hemos tenido registrado ningún tipo de incidente y todo indica que el pueblo ya ha elegido la persona que quiere que continúe dirigiendo el estado dominicano a partir del 16 de agosto más o menos el proceso se habla mucho de abstención usted cree que en ésta el nivel de abstención es parecido al de las municipales bueno mira yo he sido observador electoral 21 países considero que es normal que haya una abstención porque los ciudadanos no deciden elegir otros deciden quedarse en su casa es una opción libre ciudadano un derecho fundamental que tampoco podemos reprimirlo aunque un derecho ciudadano votar también un derecho que tiene el ser humano de decidirse de ir y cuando ir pero yo creo que la abstención va a ser normal no hay nada nuevo la atención se considera en la república dominicana ante un 35 un 40 por ciento y lo más importante es que el pueblo haya decidido elegir un candidato o varios candidatos de su predilección para que a partir del día de hoy se coronen con la victoria y qué raro que usted decida votar precisamente a esta hora de la tarde ya prácticamente culminando el trabajo el trabajo político nosotros somos como presidente del partido nos corresponde esto hace esta labor este trabajo para que los compañeros vinieran a los colegios electorales e incluso inmediatamente voté tengo el compromiso de ir a la transmisión de los resultados electorales que se está realizando en el hotel dominican fiesta donde hay miles de observadores que vinieron de otro país con lo que ya estamos compartiendo y nos aguarda ir allí a ver la transmisión daremos apertura conjuntamente con el pleno de la junta central electoral viene escuchaban ustedes las declaraciones de emilio doris quien es presidente del partido humanista dominicano donde está en estos precisos momentos va a realizar su voto en esta parroquia de fátima parte norte de san francisco de macorris es toda la información que tengo por el momento yo retorno con ustedes al estudio hacia aris mendy